Como después de la noche Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te espera con alegrías en el alma El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos haciendo cuentas y vamos creando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos haciendo cuentas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la cena vamos a hallar la salida Como el salido de la tierra vuelve a cantar la cigarra Como el salido de la tierra vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos haciendo cuentas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos haciendo cuentas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la cena vamos a hallar la salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.